En Sinjania, en nuestro blog, hablamos con frecuencia de la importancia que tiene para un escritor la visibilidad. Por explicarlo con sencillez, la importancia que tiene que la gente sepa que existes. Porque si no saben que existes, es imposible que quieran leer tus libros. Pero antes de empezar a trabajar la visibilidad, hay un paso previo que la mayoría de autores os saltáis, pero que sin embargo es básico. Estoy hablando de tu posicionamiento como escritor. Bienvenido o bienvenida, soy Edu Molina de Sinjania.com y hoy voy a hablarte de posicionamiento. Y no me refiero al posicionamiento SEO, o sea, aparecer en los primeros resultados de Google para una búsqueda concreta. Aunque esto sin duda también es importante, si te interesa el tema, dímelo en los comentarios y haré un episodio dedicado a ese tema. A lo que me refiero cuando hablo de posicionamiento es a definir con criterio ante quién te vas a hacer visible y cómo quieres ser conocido. Imagínate por ejemplo que tienes una gran visibilidad como arquitecto, pero ahora has escrito tu primera novela de ficción. Tu visibilidad como arquitecto, aunque pueda ayudarte, no te va a servir de nada para vender tu nuevo libro. Porque tú necesitas ser conocido ahora como escritor y no como arquitecto. Y entre lectores y mejor aún si son de tu género, pero no entre profesionales de la arquitectura o personas que necesiten los servicios de un arquitecto. Esa alineación perfecta entre lo que quieres mostrar de ti y ante quién vas a mostrarlo es a lo que yo llamo posicionamiento como escritor. Hay cuatro síntomas claros que señalan que no has trabajado en tu posicionamiento como escritor de manera adecuada. No se sabe a qué te dedicas. No llegas a las personas adecuadas. Tienes una presencia online pobre. Y pones precios bajos a tus libros. En el episodio de hoy vamos a ver cuáles son esos síntomas y te voy a contar cómo los puedes arreglar. Cuando una visita llega a tu web, ¿qué se encuentra? ¿Hablas de escritura creativa? ¿De gatos? ¿De tus proyectos de costura? ¿De todo eso y mucho más? Los escritores sois gente creativa. Muchas veces sois multidisciplinares. Personas con un montón de intereses de una gran variedad. Y eso hace que vuestras webs sean a menudo un cajón desastre donde habláis de todas vuestras pasiones. El resultado es que alguien que llegue a tu página web por primera vez tiene muy difícil hacerse una idea clara de que eres escritor y de cuáles son tus últimos libros publicados. O puede que entienda que el autor de la página es un escritor y vea que tienes una sección dedicada a tus libros, pero no entenderá qué tiene que ver tu novela policiaca con las técnicas de decoración de cajas de madera. Piensa bien en lo que cuesta conseguir que una visita llegue a tu web. Has tenido que escribir contenidos, difundirlos en las redes sociales, dejar comentarios en otros blogs, quizá hacer guestposting... Pero si esa visita es incapaz de discernir que eres escritor y que tienes un libro fantástico que puede comprar, habrá sido todo trabajo perdido. La solución pasa porque pienses en cómo quieres ser conocido en un plazo de unos 3 a 5 años. Si tienes varias facetas creativas, tal vez prefieras que la gente te conozca por ser un gran ilustrador, por ejemplo, y no tanto por tu faceta de escritor. ¿Quieres dedicarte a impartir clases de escritura creativa o a corregir los libros de otros autores? Si ese es tu sueño, perfecto. Pero si no lo es, no enfoques tu blog hacia otros escritores. Mucho cuidado con esto porque hay muchos autores que confunden una web de escritor con una web sobre escritura y no es lo mismo ni ambas se dirigen al mismo público. Hay un artículo en el blog en el que te explico esto. Te dejo el enlace en la cajita, por si quieres leerlo. Lo cierto es que, de un modo u otro, te va a tocar elegir. Si quieres ser escritor, si tu objetivo es que en unos años tu nombre sea reconocido como el de un autor con varios libros de éxito en su haber, céntrate en ello. Esto no significa que abandones tus otras pasiones, por supuesto, pero sí que debes enfocar tu web hacia tu trabajo de escritor. Eso que deseas que sea tu carrera dentro de unos pocos años, reflejalo en tu página web desde hoy. Deja claro que eres escritor. Deja claro qué escribes. Deja claro cuáles son tus libros publicados. Si todo eso no queda clarísimo en tu web, tienes un problema de posicionamiento. Para asegurarte de que lo estás haciendo bien, dile a un conocido que revise tu web y te diga si le queda claro quién eres y a qué te dedicas. Si tienes algún problema para definirlo, es hora de que reenfoques tu web. El segundo error consiste en no llegar a las personas adecuadas y está íntimamente ligado con el punto anterior. Si tienes una web cajón desastre en la que cabe de todo, si no has definido bien cómo quieres ser conocido y si no has volcado esa idea con claridad en tu web, lo más seguro es que no te estés situando ante las personas adecuadas. Dirigirte hacia las personas apropiadas es vital porque de otro modo tu mensaje se perderá. Si en tu web das preponderancia a, por ejemplo, a tu faceta de ilustrador y hablas sobre ilustración, no te puede extrañar que nadie se interese por la novela que acabas de publicar. A tu web llegarán otros ilustradores, pero no lectores. Y si a tu web no llegan lectores, tu libro no se venderá. Tampoco llegas a las personas adecuadas cuando tienes un blog de escritura y no un blog de escritor. Es decir, cuando escribes para otros escritores en lugar de para aquellos que podrían ser los lectores de tu novela. Para resolver el problema de no llegar a las personas adecuadas, lo que debes hacer es asegurarte de que tu web cuenta con claridad quién eres y lo que haces. Repasa otra vez el punto anterior si es necesario. A continuación, asegúrate de que te estás dirigiendo a lo que acostumbro a llamar tu lector ideal. Es decir, aquella persona que va a estar encantada de comprar tu libro y va a disfrutar cada una de sus líneas y de sus palabras. Persona a la que tú tienes que conocer tan bien como te conoces a ti mismo. Muchos autores no sabéis quién es vuestro lector ideal y sólo con leer vuestras webs es posible darse cuenta de ello. De modo que primero tienes que conocer quién es tu lector ideal y luego diseñar una estrategia para captar su atención. Si tienes una web, lo lógico es que uses tu blog para hacer marketing de contenidos, publicando artículos sobre temas que puedan interesarle. Los dos puntos anteriores, que no se sepa a qué te dedicas y que no llegues a las personas adecuadas, son los dos principales errores que cometéis los escritores en vuestro posicionamiento. Aprovecho para decirte que si te gusta lo que te estoy contando, este es el momento de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y también te invito a pasarte por el blog www.sinkhania.com.blog. Allí encontrarás centenares de extensos artículos que te van a ayudar a convertirte en el escritor que quieres ser. Y ahora, ya que hemos hablado de los dos primeros errores de posicionamiento, nos quedan otros dos más. Su importancia es menor, pero no nula. El tercero es tener una pobre presencia online. De nuevo, este error de posicionamiento como escritor se relaciona con los anteriores. Si no tienes bien definido tu mensaje de marketing y no tienes claro a quién te diriges, tu presencia online suele reflejarlo. Y lo refleja porque no sabes qué decir sobre ti ni cómo decirlo. Tampoco sabes a quién dirigirte y por tanto no tienes una estrategia de publicaciones. Así que publicas de manera esporádica cosas que se te van ocurriendo sobre la marcha. Seguramente tu blog no tenga continuidad ni coherencia y eso mismo es lo que sucede con tus redes sociales o tu lista de correo. Y como colofón, seguramente el diseño de tu web está poco cuidado y presenta un aspecto abigarrado y poco profesional. Y es lógico porque, si no sabes qué decir ni a quién, tu web es algo totalmente secundario. Y como es algo secundario, no inviertes en ella tiempo ni recursos. ¿El resultado? Tu presencia online es pobre, amateur, tu web es un espantavisitas que no inspira confianza. La solución a tener una presencia online pobre pasa por definir tu mensaje de marketing e identificar a tus potenciales lectores. Revisa tu web y asegúrate de que refleja quién eres y de que se dirige a tu lector ideal. Dale también un lavado de cara a tu página si hace falta. Compra un dominio propio y elige una plantilla con un diseño sencillo y limpio. Crea un calendario de publicaciones y empieza a publicar de manera periódica. Dale difusión por todos los medios a tu alcance a las entradas de tu blog. Y trabaja en tu lista de correo. Todo esto y mucho más puedes aprender a hacerlo en el curso de Marketing Online para Escritores que imparto, un curso en vídeo muy completo que va a hacer que pierdas el miedo al marketing. Te dejo el enlace en la cajita por si te interesa. Cuando no tienes bien definido quién eres y lo que haces y no te diriges a aquellos que son tu público objetivo y cuando tu presencia online es pobre porque el aspecto de tu web es descuidado y los contenidos pocos y mal trabajados, el resultado siempre es el mismo. Pocas ventas. Y cuando las ventas son pocas, casi siempre se recurre a una estrategia equivocada. Bajar los precios. Quizá crees que por poner tu libro a 0,99 vas a vender más, pero por desgracia no es así. Vender a bajo precio significa que tienes que vender mucho más, lo que siempre es difícil, para alcanzar el umbral de la rentabilidad. Ten presente que el trabajo de venta es siempre el mismo, pidas a cambio de tus libros menos de un euro o una docena. Y vender a bajo precio significa que de manera automática el comprador percibe que la calidad del producto es menor. Sin duda es injusto, pero nuestro cerebro funciona así como han demostrado numerosos estudios de economía conductual. Por no entrar en consideraciones sobre la justa recompensa que merece tu trabajo, ¿has invertido tanto esfuerzo y tiempo para ganar unos pocos euros? Sobre cuánto vale tu trabajo de escritor ya hay un episodio. Te lo pongo al final para que no te lo pierdas. La realidad es que poner precios bajos no es una buena estrategia. De hecho, ni siquiera es una estrategia. Más bien suele ser el fruto de la desesperación o del desconocimiento. La solución en este caso es realmente fácil. Sube los precios. Y si quieres un episodio en el que hables sobre cómo calcular el precio justo para tus libros, ya sabes, dímelo en los comentarios. Una vez que hayas subido el precio de tus libros, asegúrate de que tu mensaje de marketing queda claro. Que te diriges a tu lector ideal. Y que tu web es un primor y tu presencia online un gozo. ¿Por qué no te digo que lo hagas al revés y que primero trabajes tu mensaje, te dirijas a tu público y adecentes tu web? Pues porque si lo haces en ese orden, vas a ir a tu ritmo. Y ya nos conocemos, la inercia puede más que los deseos de cambiar. Así que hacer todo lo anterior puede llevarte meses, incluso años. Pero si hoy subes los precios de todos tus libros, tendrás un poderoso estímulo para ponerte manos a la obra. Sentirás que ese nuevo precio más alto tiene que estar justificado o de lo contrario el lector pensará que le estás engañando y que el libro no lo vale. Así que te esmerarás en trabajar los otros tres pilares de tu posicionamiento como escritor. Una vez tengas tu posicionamiento como escritor bien definido, es hora de que empieces a trabajar en tu estrategia de marketing. Trabaja en tu visibilidad, articula tu plan de marketing y empieza a coordinar acciones que te atraigan más lectores y te den más ventas. Hay muchas cosas que puedes hacer si tienes tu web, tu blog, tus redes sociales y tu lista de correo. Pero si trabajas en tu estrategia sin tener un sólido posicionamiento, los resultados que esperas no llegarán. Te vas a esforzar mucho en escribir artículos para tu blog o en conseguir suscriptores y seguirás sin ser capaz de vender tus libros. ¿Sabes por qué? Porque de nuevo, la gente no tendrá claro que eres un escritor con varias novelas publicadas. Y porque la gente a la que llegues probablemente no sea la que estaría encantada de comprar tu libro, leerlo y recomendarlo a sus amigos. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te interesa hacer buen marketing y en general lanzar tu carrera de escritor, ya sabes lo que tienes que hacer. Primero, suscribirte. Segundo, pasarte por la web y ponerte a leer algunos de los cientos de artículos que tenemos para ti. Si tienes alguna duda sobre lo que te he enseñado hoy, déjamela en los comentarios y trataré de resolverla. Yo me despido, pero te emplazo a que no te pierdas el próximo episodio. En él, Natalia te va a dar las 7 claves para escribir un buen primer capítulo, así que suscríbete para no perdértelo. ¡Hasta luego!